Luzres Martínez y Martínez Parsa conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Luzres Martínez www.frecuencialaboral.com Felicitamos al licenciado Luna que mañana es su cumpleaños y que cumpla muchos más también aquí en Frecuencia Laboral. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Lulú, amigos del auditorio, también me sumo a la felicitación del año licenciado Jesús Luna, muchos años más para que nos siga acompañando en este programa. Y enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a nuestros compañeros jubilados y trabajadores en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Hay buenas noticias. La distribución eléctrica y la reinserción laboral de los electricistas en resistencia con registro del ESME y un contrato colectivo de trabajo. Así lo anunció Martínez Parsa Flores durante el acto de toma de protesta como secretario general para el periodo 2015-2017 junto con su comité. El escenario de la reinserción tiene dos componentes que le hemos denominado una negociación transitoria, que si bien no recupera el total de nuestras materias de trabajo, si nos permite que todos los trabajadores tengamos un empleo con un ingreso económico para nuestras familias y a continuar en la lucha de resistencia. Es por eso que la negociación tiene un proceso, ha pasado varios meses de discusión para que sea entregado al Sindicato el Memorándum de Entendimiento que detona todo el proceso. El primer punto, y quiero resumirlo así, es el Memorándum de Entendimiento debe establecer la concesión para el uso y explotación de las plantas de generación eléctricas por un plazo de 30 años, con carácter red y revocable. Para este punto ya se cuenta con el anexo A, donde se establecen todas las plantas de generación y quiero decirles que inicialmente la capacidad de las hidroeléctricas será de 300 MW, más 1.700 MW en ciclos combinados, construidos y aportados ya con trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricidad. En el punto 2, la constitución es una sociedad generadora que constituya nuestro sindicato con el concorso Félix a través de su empresa Mota Elby para llevar a cabo la generación de electricidad. En el punto 3, el gobierno federal celebrará con la sociedad generadora un contrato de suministro de energía eléctrica con vigencia de 25 años. En el punto 4, el gobierno federal instrumentará un mecanismo para la transmisión de las fábricas y talleres listados en el anexo C en favor del Sindicato Mexicano de Electricistas para la constitución de una cooperativa de producción y servicios. Se cuenta ya con la cooperativa de producción y servicios. Ya contamos con un proyecto de contrato colectivo de trabajo y una propuesta del tabulador de puestos y salarios que nos garantizará la vigencia de nuestros sindicatos, conservando nuestro registro nacional de industria. Además, quiero informarles que el sábado pasado hubo una reunión de la mesa de negociación con la Secretaría de Gobernación. Y ahí después de muchos meses de obstáculos de distintas secretarías de Estado, hoy puedo traer a esta asamblea que tenemos ya el memorándum de entendimiento. ¡Aplausos! 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 Bueno, ya no sé yo el final por los aplausos, pero ya tienen prácticamente la base para echar a andar este proyecto. Sí, efectivamente tenemos el memorándum de entendimiento que ha sido ya avalado por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Energía, la Secretaría del Trabajo y el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes. Ese memorándum de entendimiento lo vamos a llevar el próximo día lunes a la plenaria de la Comisión de Trabajo y ya hemos emitido la circular para reanudar nuestra Asamblea General declarada permanente para poderlo llevar también a la Asamblea, explicar el contenido de este documento que prácticamente detona todo el esquema el cual discutimos en nuestra Asamblea de Noviembre del año pasado. Entonces me parece que hemos dado un paso importante en esta lucha heroica y digna de los trabajadores. Por eso desde aquí mi reconocimiento a todos los trabajadores que se han mantenido firmes en la lucha resistencia y sobre todo a los jubilados que han respaldado también al Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Y el próximo martes tienen una Asamblea General? Sí, ya emitimos la circular, es la Asamblea a las 5 de la tarde. Es la reanudación de la Asamblea que está permanente sobre el Estado que guarda la negociación con el propio gobierno, explicaremos a todos los trabajadores el alcance de este documento que prácticamente le pone fechas, establece los esquemas como lo anunciamos en la Asamblea y ese es el documento que faltaba para continuar con la negociación. El despertar del gallo Bien, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, dice cuántos días de vacaciones tiene derecho un trabajador y qué trabajadores tienen derecho al pago de vacaciones. Lo invitamos a que visite a nuestro portal www.frecuencialaboral.com Derecho y justicia para los trabajadores Licenciado Jesús Luna, nuevamente un saludo. Muy amable Martín, sobre todo muchas felicidades por dos motivos. Uno, que estés nuevamente al frente de esta gran organización sindical y el segundo, yo creo que termina una etapa y empieza una nueva para ustedes y yo creo que van a tener mucho éxito porque se lo merecen creo yo que es una organización que merece esto y más por su capacidad histórica que tenemos que demostrar con resistencia y lucha, se va adelante. Muchas gracias Licenciado, pues hay bastantes llamadas del auditorio pregunta Gabriela Soledad Bravo dice que hasta el jueves 16 de este mes trabajó para la Secretaría de Medio Ambiente tenía ocho años trabajando por contratos y el último año se le pagaba por honorarios el motivo del despido es según nos mencionaron que los cambios de funcionarios y dice que si es posible demandar cuánto tiempo durará la demanda cuánto cobraría el abogado y pide una orientación pues es lamentable que en un gobierno que se dice democrático que se dice de izquierda todavía contezcan este tipo de situaciones que sus trabajadores los tengan bajo régimen que no están contemplados en la ley federal del trabajo desde mi punto de vista si puede demandar tiene cuatro meses para poder interponer su demanda porque esto es ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje ¿de cuánto le cobraría el abogado? pues depende con qué abogado asista pero en términos normales se está cobrando un promedio de 30% en el abogado particular si va a la procuraduría pues ahí el servicio es gratuito no le cobran absolutamente nada sin embargo yo insisto a pesar de que las formas de legislar y las formas de los que imparten justicia en este país están totalmente volcadas en contra de los trabajadores como lo ha demostrado la Suprema Corte los colegiados incluso existen criterios jurisprudenciales que determinan que cuando los trabajadores son contratados por tiempo determinado y que trabajan para un gobierno el que sea o que están trabajando por honorarios no tienen derecho a prestaciones ni tienen derecho a reclamar la base porque las bases se otorgan de acuerdo a los presupuestos sin embargo me parece que hay que luchar porque si en este país no luchamos los trabajadores porque cambien ese tipo de apreciaciones que tienen los que juzgan la justicia laboral pues me parece que cada vez vamos a estar permitiendo que nos pongan más suerte así como vulgarmente es el pie encima del cuello por no protestar por ese tipo de derechos que son las garantías constitucionales que tenemos derecho a todos los mexicanos a tener estabilidad en el empleo Vicente Luna la semana pasada se nos quedó aquí pendiente una pregunta de Alfredo Rosas que nos llamó desde Tlaxcala y pregunta que en qué forma pueden asesorarlo para recuperar Afores y el Infonave y con todo gusto lo podemos hacer si se comunica conmigo si ya tiene los 60 años pues con todo gusto lo hacemos al 5516 77 9788 o puede escribir al correo que tenemos anunciado en el portal de Frecuencia Laboral que es www.frecuencialaboral.com.mx ese es el portal y su correo ¿cuál es? es jesusanau arroba yahoo.com que por cierto nuestro portal está cumpliendo su número 500 y vamos a cumplir 10 años en octubre próximo pero de eso vamos a hablar más adelante por lo pronto hay un asunto que no es estrictamente laboral pero sí es muy grave porque el presidente de la república Enrique Peña Nieto publicó el pasado 9 de julio del 2015 un decreto de expropiación de la zona de protección ambiental en Xochicuautla Estado de México para favorecer a una empresa particular que está construyendo una autopista de cuota desde Toluca a Naucalpan los defensores de la tierra solicitaron amparo pues argumentan que ese decreto es inconstitucional porque no se puede hacer obra privada mucho menos destruir los árboles en una zona de protección ambiental pero ya entraron las máquinas desde el 2013 han estado tumbando árboles han detenido a pobladores que se oponen a este proyecto y el 9 de julio se emitió este decreto y volvieron a entrar y tumbaron siete casas entonces estamos dándoles la solidaridad a través de nuestro programa Frecuencia Laboral para que se conozca este problema mi nombre es Dominga Villara Nicolás vengo de San Francisco Xochicuautla municipio Blerma Estado de México ahorita en estos momentos estamos atravesando por un problema muy difícil en nuestro pueblo otomí indígena ya que desde el 2007 sin consulta del pueblo andan tratando de pasar un proyecto de autopista de salud canacualpa y para eso sin consentimiento del pueblo más que en el 2007 se formó una lista de unos cuantos comuneros de la población de San Francisco Xochicuautla juntamente con el barrio de la Concepción Xochicuautla somos unos seis mil siete mil habitantes para unas cuantas personas que deciden juntamente con el comisariado del pueblo que se autonombró porque nosotros no lo reconocemos como nuestro presidente ni autoridad yo estoy a cargo del Consejo Supremo y retomando nuestro cargo de Consejo Supremo es porque esta ley autonombrada de comisariado son los que ahorita han hecho de las suyas juntamente con la empresa SACAER Octoban para el señor Armando Hinojosa Cantú nos quieren desposar en estos momentos nuestras tierras como le decía desde el dos mil siete han entrado personal para hacer sus mediaciones su topografía sin consentimiento del pueblo tomando esos comuneros registrados decisiones de nuestros predios de nuestras casas de nuestros territorios estamos defendiendo ¿por qué? porque tenemos recursos naturales tenemos el agua sobre todo está catalogado que es santuario del agua fue Enrique Peña Nieto cuando era gobernador del estado y ya hoy la gente ha pedido que no al paso de esa autopista porque nos va a perjudicar no nada más a Cochiputla sino al estado de México y al distrito federal porque de ahí abastece el agua de ahí nosotros de esos montes de ese bosque tenemos siembras de cultivo de ahí nosotros comemos ¿qué pasa con este gobierno? ilegalmente ahora manda hacer una expropiación que lo da el 9 de julio ahora nos quiere expropiar nuestra sierra pero para esto han entrado ya maquinarias desde el 2013 en el 2013 entró maquinarias a pesar de que estaba sembrado las milpas el maíz pasaron por encima de todo eso ellos nunca muestran un papel que digan esto me avala para entrar ellos con la fuerza pública llegan cientos de granaderos arrestaron a 14 personas hombres y mujeres que porque estaban ahí impidiendo el paso de actividad pública cuando lo sabemos que no es de actividad pública es privada es de cuota de ahí hasta la fecha el 3 de noviembre ahora que entraron en la tierra comuna sin permiso como siempre agarraron a 8 personas por defender nuestros derechos por defender nuestras tierras a hoy hemos recurrido a derechos humanos que nos escuchen porque les estaba diciendo que hace 8 días hoy derrumbaron 7 casas están solicitando que intervenga la comisión nacional de derechos humanos pero dicen que desde hace un año le está diciendo que van a revisar el caso y en realidad no han intervenido ya lo habíamos advertido aquí que con la reforma agraria anunciaron que con solo que el presidente municipal o la autoridad dijera si se hace sin consultar al pueblo pues se hace el despojo con que una sola persona lo diga entonces eso pues es antidemocrático y es arbitrario es injusto no pueden pasar por encima de toda una comunidad dos o tres políticos o dos o tres funcionarios públicos de hecho la caravana por la defensa del agua del territorio del trabajo y la vida pasó por ahí por Xochicuantla reconoció el conflicto y en el documento que se suscribió por todas las organizaciones en Xochimilco plantea la solidaridad de todos los movimientos con este tipo de conflictos que se están generalizando en todo el territorio principalmente en las comunidades indígenas en las comunidades autónomas porque hay bastantes recursos naturales y para los capitalistas no tienen mayor problema derribar los árboles saquear sus tierras y es donde se está generando la mayor parte de ingobernabilidad en todo el país claro y para ellos el despojo es algo normal pero en realidad eso es lo que genera tanta pobreza estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza seguimos queremos saludar a nuestros colaboradores voluntarios Andrea Luna quien hoy está tomando fotografías vamos a hacer un libro con motivo de nuestro décimo aniversario ella nos está apoyando hoy tomando fotos a Joel Ayala el Popeye quien nos apoya aquí contestando sus teléfonos Antonio Peregrino Rojo que está en un curso de capacitación no puede estar con nosotros licenciado Jesús Luna Martínez Paz Lourdes Martínez estamos aquí atentos a la información que va de grave a muy grave y para tomarla con optimismo vamos a reír para no llorar nos vamos a reír para no llorar porque los funcionarios del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto nos aseguró que con la reforma energética habría más recursos para México y se fortalecería a petróleos mexicanos sin embargo el martes 14 de julio del 2015 el director corporativo de finanzas de petróleos mexicanos Pemex prácticamente anunció que las ganancias de Pemex se redujeron a cero esto debido a que el precio del barril del petróleo cayó en 42% las ventas totales disminuyeron en 43% y en contrapartida los costos de operación aumentaron casi 7 veces por el alza del dólar y también se elevó el pago de impuestos y derechos en más de 90% Cabe recordar que a las empresas privadas que están recibiendo las licitaciones para explotar el petróleo mexicano el gobierno no les están cobrando impuestos esto es grave si se toma en cuenta que 33% del presupuesto público se obtiene de las ganancias de Pemex y de seguir reportando pérdidas habrá más recortes al presupuesto público y en lugar de ser presupuesto base cero será presupuesto bajo cero escuchemos al director corporativo de finanzas de petróleos mexicanos Mario Alberto Verongran Álvarez los ingresos por ventas totales netas de IEPS se ubicaron en 280 mil millones de pesos esto supone una reducción de 34% con respecto al primer trimestre del 2014 las exportaciones por su parte se redujeron en 68 mil millones de pesos o 39% por su parte los gastos generales netos de IEPS que incluyen los gastos de transporte distribución venta y administración aumentaron en 6 mil millones en relación con el primer trimestre de 2014 como consecuencia tenemos un rendimiento antes de impuestos y derechos de 2 mil 300 millones de pesos esto quiere decir que el rendimiento antes de impuestos del primer trimestre de 2014 se redujo prácticamente a cero veamos ahora el rendimiento después de impuestos durante el primer trimestre de 2015 el pago el pago de impuestos y derechos representó 212% del rendimiento de operación dado que el pago de impuestos y derechos solo se redujo en un 51% la pérdida neta en el trimestre ascendió a 101 mil millones de pesos la deuda financiera aumentó 136 mil millones de pesos pérdida en Pemex y bueno esto lo dijo ante la tercera comisión de la comisión permanente del congreso de la unión el martes pasado y después vamos a ver lo que ocurrió el miércoles que se pusieron en licitación los recursos pero eso lo vamos a ver más adelante por lo pronto para hablarnos de qué significa el que Pemex esté perdiendo en lugar de ganar con esta reforma energética se encuentra con nosotros el maestro en ingeniería agrícola de la universidad de chapingo sócrates silverio galicia fuentes secretario del exterior del sindicato independiente de académicos bienvenido al ring laboral bueno la gran tesis que hemos estado señalando en otras ocasiones que es la esencia del neoliberalismo es decir que las empresas privadas son más eficientes que las empresas públicas y que toda empresa o unidad económica que sea del sector social o sea ejidatarios campesinos artesanos cooperativas no funciona lo único eficiente son las empresas pero nosotros tenemos aquí una serie de datos ¿verdad? de más o menos 15 años de qué tan eficientes son estas empresas ¿sí? tan solo vamos a mencionar que Conacyt tiene una un presupuesto ¿verdad? con tres programas que son este de tipo para la innovación según esto uno que se llama Proinnova otro Innovatec y otro Innovapime que supuestamente es para las micro y pequeñas y medianas empresas ¿no? bueno durante el periodo panista resulta que Conacyt estuvo financiando en un total ¿verdad? de que va de 2000 a 2010 ¿verdad? con 21 mil millones de pesos atrás nacionales ¿sí? estos datos son oficiales no es algo que estemos nosotros inventando salieron publicados en documentos ¿verdad? oficiales del diario oficial y en otros en total ¿verdad? aquí tenemos todos estos datos ¿verdad? que van de 2001 a 2010 ¿cuánto fue en la erogación? decíamos es 21 mil 760 82 ¿verdad? 718 105 millones de pesos ¿no? y tenemos aquí las 50 empresas que más fueron beneficiadas y la que encabeza la lista es General Motors con más de mil millones y más de mil 500 millones ¿verdad? en segundo lugar está la Volkswagen ¿verdad? le sigue este la la Chrysler de México ¿no? le sigue la Ford Motor Company la Nissan y así en ese en ese orden hasta completar este 50 empresas transnacionales que han sido beneficiadas en ese sexenio panista pero no solo tenemos este las del sexenio panista tenemos también las de más recientemente porque este programa que se inició con Fox ¿verdad? no se ha cancelado con Peña Nieto ¿verdad? el año el año pasado ¿verdad? este mismo programa continuando ¿verdad? fueron 2.900 millones que también fueron de subsidio a estas empresas transnacionales eficientes ¿verdad? digo además de otros beneficios que han recibido y que pues también tenemos aquí cuáles son las empresas que han estado recibiendo estos beneficios ¿no? son también empresas que según este han hecho o hacen innovaciones como este Catcon S-A-D-C-B ¿no? la Continental Automotive ¿no? que está ubicada en Jalisco en Guadalajara la Volkswagen de México ¿no? la Hood de México la Cummins filtración o sea como vemos es el sector automotriz desde el sectario panista el que ha estado recibiendo muchos subsidios ¿verdad? en el ámbito supuestamente de innovación por parte de Conacyt ya veíamos que es un sector que le está quitando los derechos a los trabajadores eso lo vimos la semana pasada y la antepasada que pagan bajos salarios en realidad y que están usando contratos de protección para no dar derechos a los trabajadores ¿cuál es el beneficio para los mexicanos? Sí estos 2.900 millones son más que todo el presupuesto que recibe por ejemplo la Universidad Autónoma de Chapingo para sus actividades ¿verdad? ahí normales que es un presupuesto que apenas es para los gastos no es un subsidio de inversión ¿sí? y aún ya en Chapingo a un maestro le están dando 24 mil pesos o 50 mil pesos más es de lo más que se da para investigación o para un proyecto de servicio mientras que estas empresas supuestamente innovadoras pues están recibiendo una millonada quiero también destacar algunos datos sobre los subsidios para los ricos en el campo porque estos subsidios es para las empresas en general pero ¿qué pasa en el campo? tan solo por Procampo y los apoyos a la comercialización de lo que va de 1994 a 2008 ¿verdad? se erogaron 171 mil millones de pesos o sea en 15 años ¿verdad? en 15 años de esos el 20% de los productores ¿verdad? son los más beneficiados con el 73% de todo este dinero en el campo o sea los más ricos y el 80% de los productores del campo solo recibió el 27% de este subsidio de Procampo y comercialización ¿sí? que ya en otra ocasión habíamos mencionado está recibiendo ¿verdad? una empresa agropecuaria más o menos en promedio 112 mil pesos ¿verdad? por cada una en promedio pero eso varía dependiendo de la cantidad de hectáreas que tenga cada una mientras que un productor ¿verdad? un campesino está recibiendo en promedio 10 mil pesos ¿sí? durante todo este periodo Conacyt también este beneficia a empresas que están ligadas más a la cuestión agropecuaria en la cuota mencionamos en general las empresas que están mencionadas pero veamos ¿qué empresas han recibido o están recibiendo beneficios de este programa de innovación por parte de Conacyt? ¿verdad? La Bachoco encabeza la lista es también una empresa transnacional Sigma Alimentos va en segundo lugar Sabritas en tercero Hortalizas de la Laguna en cuarto Grupo Gamesa Nestlé en quinto La Herdes en sexto La Danone de México en séptimo Barcel en noveno y Monsanto en décimo y tenemos la lista completa pero estas son las diez otra vuelta son empresas grandes transnacionales corporativos ¿no? que pues prácticamente no le dejan un gran beneficio al país y sin embargo están siendo subsidiadas con estos programas de innovación mientras que a Chapingo se está anunciando o se le está pidiendo que reduzca su planta ¿verdad? laboral en un catorce por ciento y se le está anunciando que va a haber un fuerte recorte en presupuesto para el año que viene Sí, así es Bueno maestro pues está muy interesante el tema y lo grave es que Pemex aporta el treinta y tres por ciento del presupuesto del gobierno federal estaba diciendo el director financiero de Pemex que si sigue aportando esa cantidad pues prácticamente va a la ruina Pemex pero si no la aporta entonces ya no hay presupuesto para salud para educación etcétera etcétera es un gran dilema y decían ahí algunos diputados y senadores que en realidad pues ya está crítico el asunto porque las empresas transnacionales que le están licitando los bienes nacionales no le están cobrando impuestos y se les dan subsidios y se les dan subsidios millonarios hay mucho hay mucho que decir de esto pero nos tenemos que ir porque hay otras cosas igual de graves que están ocurriendo en el país muchísimas gracias maestro estás escuchando frecuencia laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza seguimos pues nos vamos a reír otra vez para no llorar nos vamos a reír para no llorar porque el miércoles 15 de julio del 2015 el gobierno mexicano adjudicó en la denominada ronda 1 que es ya pues la entrega de los bienes nacionales a empresas privadas las dos primeras licitaciones de un total de 14 para explorar y explotar gas en el Golfo de México se los adjudicó a la empresa Sierra Oil & Gas propiedad de inversionistas mexicanos que se aliaron con la empresa estadounidense Talos y la inglesa Premier pero en medios de comunicación iniciaron críticas contra esta licitación y se generaron sospechas porque uno de sus accionistas Hipólito Gerard Rivero posee el 13% de las acciones de Sierra Oil & Gas y es cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari entonces estas licitaciones quedaron bajo sospecha y las otras 12 pues quedaron desiertas no hubo quien supuestamente cumpliera los requisitos en un comunicado de prensa que emitió la ganadora bajo sospecha Sierra Oil & Gas el 16 de julio de este año para aclarar esto reveló algo peor que se van a financiar con recursos de los trabajadores para su retiro el tema de las Afores textualmente señaló que sus inversionistas internacionales invitaron a un fondo mexicano con representación institucional dicen de los principales Afores partiendo del interés de contar con la participación de fondos de retiro de trabajadores mexicanos en inversiones de infraestructura y energía pero nosotros advertimos que no garantizan regresar esos recursos a sus dueños ni les garantizan ganancias y se pueden declararlos como pérdidas o minusvalías bueno y por otra parte pues nos estaba diciendo Carlos Magariño quien está aquí presente y es presidente de la confederación de jubilados pensionados y adultos mayores de la república mexicana que también se invirtieron recursos de Afores en la línea 12 del metro y tampoco han dado cuenta de eso entonces vamos a hablar de esto si se presentan nuestros demás invitados por favor Jorge Ferideta vicepresidente de la confederación de jubilados pensionados y adultos mayores de la república mexicana y francisco javier carrillo del comité nacional de estudios de la energía y jubilado del sindicato mexicano electricistas bienvenidos al reen laboral si este compañeros de buenos días y un saludo caluroso a los compañeros de la digna resistencia del sindicato mexicano electricistas y a nuestros compañeros jubilados si efectivamente Lulú hay cosas que no se conocen que las guardan ahí en oscurito para que no se sepan pero tomaron dinero de las AFORES para financiar la construcción de la línea 12 del metro y ahí reportaron menosvalías que quiere decir pérdidas así llanamente y ahora también acaban de tomar 2.300 millones de pesos de nuestros fondos para financiar proyectos de producción de Pemex por un lado tanto Cristín Dagar como Carlos Ramírez que es presidente del CONSAR dicen que somos un peligro para las finanzas públicas del país y tenemos por ahí alrededor de 2.500.000 millones de pesos somos un peligro nos ponen en evidencia ante la opinión pública y como somos muy viejos ya más hace falta que nos manden a fusilar pero en contraparte toman nuestros recursos para financiar obras que no nos van a beneficiar a nosotros van a beneficiar a políticos contumazes como el caso de Francisco Gil Díaz que fue secretario de Ciudad de Crédito Público entonces está en la discusión el asunto de la universalización de la seguridad social solidaria y a qué se refiere esto es juntar IMSS ISTE seguro popular ISPAM Pemex y englobar lo integrado en un solo ente para universalizar la atención médica y sucede que lo van a acotar esa es la pretensión a partir de la modificación de los artículos 4º 73 y 123 de la constitución van a formar un seguro popular una universalización de la atención médica acotado para que los niveles 2 y 3 de la atención médica como por ejemplo son las enfermedades crónico-degenerativas hipertensión diabetes, méritos, etc. y en el nivel 3 intervenciones quirúrgicas hospitalizaciones y ¿cómo se llama? terapias intensas vayan a a subrogarse y en su caso muy especialmente y por eso está el movimiento del seguro social a partir de subrogarse a privatizarse y decimos nosotros ¿cómo es posible que se pueda pensar que subrogado o en todo caso privatizado los salarios los salarios precarios de los trabajadores y de los pensionados pueda alcanzar para pagar la atención médica en esos niveles hay una enorme hay una enorme estrategia del gobierno para conculcar los derechos de los trabajadores y pensionados del país y desde luego nosotros los trabajadores vamos a responder con vigor a esta serie de ataques y estamos convocando la confederación está convocando a un foro para el día 22 de julio en el sindicato mexicano de crisis hasta las 12 horas van a participar ahí personas que saben de la seguridad social de las aforas y todo esto hay que escuchar a todos las voces concordantes y autorizadas como la del doctor Gustavo Leal y otras discordantes para que nos ponemos un juicio perfectamente bien ahí participa ya le pedimos a nuestro compañero secretario general que nos apoye ahí para que pueda participar con su mensaje y van a participar la licenciada Odilia Ulloa que es en este momento asesora de la Comisión de Seguridad Social en el Senado la licenciada Yamile Moncada Reyes que es muy conocedora de la situación de las aforas y también el doctor Rafael González Guzmán que también es un profundo conocedor de la seguridad social entonces convocamos al auditorio a nuestros compañeros adultos, mayores jubilados y pensionados a todos todos tenemos cabida necesitamos armar un frente amplio nacional cohesionado y articulado para enfrentar esa serie de ataques y no permitamos que nos sigan golpeando en nuestros derechos adquiridos y en nuestros derechos como ciudadanos Bueno, habíamos invitado a Francisco Carrillo para que nos hablara de una experiencia que tiene él invirtió sus recursos independientemente de la cuota salarial que se va a las afores invirtió recursos propios y se perdieron y ahora resulta que invierten en empresas privadas y en proyectos privados los recursos para el retiro para las pensiones y jubilaciones y no dan cuenta de cuánto ganan nada más dicen que se perdieron y quién se quedó con ese dinero porque ese dinero estaba ahí y tampoco tienen obligación de recuperar ese dinero y tampoco tienen obligación de reportarnos utilidades ganancias Francisco Pues sí fue una experiencia muy negativa al fallecimiento de un familiar mío se vende su casa y pues coincidió con que estaba yo también cerrando se conservaba viva mi posibilidad de ahorro en afore pues guardé ahí doscientos mil pesitos que son muy buenos para cualquier bronca y al primer año pues sí remitieron ocho mil pesos o sea el cuatro por ciento al segundo año otro poquito llegó a doscientos dieciséis y al tercer año regresamos a doscientos porque hubo minusvalía como ya dijeron pero aquí lo que es muy claro es que nosotros sí podemos perder nuestros ahorros pero en todos los casos ellos cobraron igual o mayor comisión o sea esto es lo que es escandaloso la total pérdida de control sobre el dinero de los el dinero de los trabajadores el que le acaban a uno ofreciendo a la vuelta de los años un porcentaje mínimo de intereses ¿verdad? a esas alturas a lo mejor yo estaré habré ganado alrededor del cuatro o cinco por ciento anual cuando mucho cuando mucho cuando ellos decían que el sistema este de afores en el de ahorro voluntario te debe de ofrecer cuando menos arriba de la inflación no hay ninguna garantía a ese respecto entonces realmente es es una situación escandalosa y más escandaloso que sean gente como ya se dijo como Gil Díaz o como este señor Budebo que han sido funcionarios funcionarios del sistema financiero hacendario mexicano quienes ahora hagan negocio con nuestro dinero esto es inconcebible leía yo todavía anoche las marchas que hay en Honduras contra la corrupción de su presidente exigiéndole su renuncia ¿no? hay movimientos en toda América Latina contra la corrupción de los altos funcionarios pero aquí hay un bloqueo informativo total ¿no? de esto no se dice nada y ellos si están haciendo negocio con estos dineros aquí el problema más escandaloso son de todas aquellas cuentas de industrias como la de la construcción o de la maquila donde son trabajos que se van a profundizar con su condición precaria que aportan alcanzar y ellos ni se enteraron los compañeros a la vuelta de los años ellos si aportaron a esta gente aportaron a estos fondos de manejo privado pero ellos la verdad que a la vuelta de su vida laboral no van a alcanzar de ninguna manera una pensión digna tenemos dos minutos para concluir si yo quisiera señalar que lo cuantioso de los fondos que maneja ya las Afores dos billones 500 mil millones de pesos hay una ley que es la CONSAR la ley de la CONSAR habla de las inversiones pero la CONSAR ha venido actuando con opacidad no se dan a conocer a donde se invierten los dineros hoy sabemos que en la línea 12 del metro estaba invertido parte de este dinero en fin es tal cantidad de dinero que han venido haciendo uso como han querido estas gentes como lo que se menciona con estos proyectos productivos donde participan incluso ex funcionarios de tal suerte que nosotros estamos planteando y va a ser tema de discusión en el foro del próximo miércoles la reestatización de los fondos de pensiones es algo que nosotros estamos tomando de algo que ya se dio en Argentina se dio una lucha por reestatizar los fondos y finalmente se consiguió no es imposible el sistema después de 17 años de aplicación de las Afores ha demostrado que solamente ha servido para beneficiar a un grupo de privilegiados que tienen información en contra de los ahorros de los trabajadores a partir de estos ejemplos como pone el compañero Carrillo que sería individual pero si lo sumamos son más de 500 de 50 millones de cuentas individuales en el país hay muchas que incluso no se les ha metido recursos durante años y sin embargo las comisiones andan por ahí del 25% de lo que cobran las aseguradoras es muy claro que la reforma al seguro social trae como objetivo privatizar la seguridad social despojar los trabajadores de sus ahorros por tanto que este planteamiento que se hace de restatizar las cuentas es una bandera para todos los jubilados y pensionados de este país porque ya es objetivo los neoliberales plantean la pensión universal que ya lo hemos discutido en este programa que empieza con 580 pesotes al mes y el presidente dice que se compromete a que antes de que termine su sección llevarlo a 1050 ¿quién puede vivir con esas míseras cantidades? por tanto creo que hay que hacer un análisis de que las reformas que hicieron al seguro social en nada benefician a los trabajadores y si respaldar esta demanda a los jubilados y pensionados para estatizar ya hay un antecedente en el país cuando la quiebra de los bancos con el hipafoapro a quien salió a rescatar fue el estado y entonces en esta iniciativa debe plantearse la garantía del estado para conservar sus fondos de ahorro de todos los trabajadores pensionados y jubilados bueno pues lamentablemente nos tenemos que pasar a otros temas pero si quiero comentar que en estos 18 años de Afores los bancos que son los dueños de las Afores han ganado más de 400 mil millones de pesos es escandaloso y los trabajadores pierden sus recursos si esto tuviera manejo estatal eso serían ganancias públicas claro y los trabajadores tendrían que tener una ganancia de esos dineros que se prestan y debería saberse cuánto ganaron esas empresas y no debería permitirse que los pierdan o sea si te prestamos el dinero pero si lo pierdes no lo regresas a ver cómo le hacen tenemos más información pero el maestro Sócrates nos quiere hacer un comentario bueno les traigo a Martín y a ti Lulú regalarle un libro donde salió publicado algún artículo que hicimos sobre las cooperativas se llama el libro cooperativismo y desarrollo local es un congreso que hubo y aquí hay varias experiencias de cooperativismo en América Latina y en Europa no están todas pero son varias importantes y ahorita que decían de lo de las Afores verdad nomás así como comentario al margen en Sudamérica las mutuales de salud son muy fuertes en México habría que hay una historia porque no no se desarrolló eso pero hay compañeros que están tratando de retomar en México esas experiencias ya están formando una mutual precisamente que había que pensar si reestatizar sería lo mejor o que quede en manos de los trabajadores la seguridad social porque pues hay muy malas experiencias respecto a este tema vamos a seguir con la información y ahorita al final nos vuelven a comentar del foro que va a haber nos vamos a trabajar por la ciencia Trabajando por la ciencia Somos integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear El SUTIN es una de las organizaciones del Movimiento Sindical Democrático Mexicano Surgido en 1964 el Sindicato de los Trabajadores Nucleares Mexicanos está integrado por trabajadores manuales administrativos profesionistas e investigadores de las ciencias y tecnologías nucleares Somos integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores y de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de Educación Superior Investigación y Cultura A la fecha el SUTIN agrupa a los trabajadores del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares de México ININ Defensor de los derechos laborales del Sistema Solidario de Seguridad Social y de los Recursos Naturales el SUTIN lucha también por una política nacional de ciencia y tecnología y por una política energética de largo plazo que contribuyan en la construcción de un país justo con soberanía democracia y justicia en el ININ nuestros compañeros profesionistas e investigadores realizan actividades en investigación básica e investigación aplicada en el campo nuclear también se proporcionan servicios especializados de alta tecnología para diversas industrias en los que el ININ es la única institución nacional con tal capacidad nuestros proyectos de investigación y servicios comprenden actividades en las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear en temas de salud medio ambiente aplicaciones industriales agricultura y energía entre nuestras instalaciones destacan el reactor de investigación trigamar 3 el acelerador tandem bandelgraf la planta de irradiación gamma el banco de tejidos radioesterilizados el laboratorio de calificación de equipo así como laboratorios de química biología materiales metrología física plasmas y muchos más cuyas actividades describiremos en próximas emisiones y desde los cuales los trabajadores nucleares estamos trabajando por la ciencia verónica piedras secretaria de prensa carlos guillén secretario del exterior regina rodríguez secretaria de política nuclear bueno hubo un foro también ya hablando de otro tema de la revista zócalo que cumple también 5 años rompiendo el silencio en temas que tienen que ver con los monopolios de la comunicación y agresiones a periodistas las telebancadas y la política y poder en los medios con ese motivo pues ellos analizaron la situación de los periodistas y las agresiones a periodistas y Carlos Padilla nos dio la relatoría de este foro Pilar Talavera de Propuesta Ciudadana una de las ponentes nos habló de la forma como podemos prevenir agresiones y ella nos advertía primero que había que hacer una campaña para que los periodistas conozcan cómo defenderse mejor cómo protegerse mejor para que la cultura de la defensa además de conocerse se difundiera Víctor Arrasola corresponsal en México de Reporteros sin Fronteras llamó la atención sobre algo muy interesante que son las agresiones a los periodistas de manera regional dice ahora los periodistas que han matado recientemente desafortunadamente en este año en Oaxaca en Veracruz por ejemplo los han asesinado en los municipios donde ellos laboran son lugares más vulnerables que existen por la misma falta de protección jurídica que tienen los periodistas también leyó una carta que Reporteros sin Fronteras envió a Peña Nieto ahora que está allá en Francia donde le advierten de la impunidad que tienen los casos de los periodistas asesinados y agredidos ¿no? ¿y tú? ¿qué comentaste? ¿qué opinaste? en mi opinión hay un vacío entre lo que le corresponde hacer a la autoridad como la Comisión de Derechos Humanos o la Fiscalía la Procuraduría y hay un vacío entre la amenaza latente contra un periodista y la acción para mí que ahí hay un enorme hueco de inacción donde el periodista amenazado está desprotegido bueno y hubo un recuento también en el Instituto Mexicano del Petróleo ya en otra información los recuentos son como los procesos electorales en el sindicalismo y resulta que no estaban en el padrón electoral los trabajadores que se ponen o que querían tener la titularidad que se ponen al sindicato titular ellos están reclamando que se les haga un padrón en donde incluyan a todos los trabajadores y no nada más a la parte oficial lo que nos comentaron que fueron desaparecidos pero del padrón es electoral mi nombre es Francisco de Jesús Arroyo Carrillo nosotros formamos el sindicato independiente de trabajadores técnicos y profesionistas del Instituto Mexicano del Petróleo nos dieron el registro 6090 en la división general de registro de asociaciones el 6 de septiembre del 2012 de ahí empezamos una lucha porque la institución nos reconociera cosa que no ha pasado a la fecha sin embargo solicitando un recuento entre los dos sindicatos se llevó a cabo el recuento el día lunes 13 de este mes el asunto y lo aberrante es que en ese padrón donde la Junta Federal emitió para que fueran los trabajadores a votar simple y sencillamente no aparece el sindicato independiente es decir ni los trabajadores que están afiliados al sindicato independiente y lo peor del caso es que ni siquiera el comité ejecutivo estamos en ese padrón es decir no tenemos la oportunidad de votar y ser votados o sea que no pudieron votar ni ser votados bueno pues eso es la antidemocracia en el sindicato Magariño tienes un minuto para recordarnos del foro no seas tan generoso saludos recordamos que tenemos una convocatoria por parte de la Confederación de Jubilados Pensiones y Adultos Mayores de la República Mexicana para el próximo miércoles 22 de julio a las 12 horas en el auditorio de la sede del sindicato mexicano de EPCISAS que se ubica en Insurgentes 98 el foro es en defensa de la seguridad social solidaria de las jubilaciones y pensiones por una vejez digna a ellos esperamos a todos compañeros y compañeros del auditorio de la audiencia todos cabemos en un proyecto amplio de un frente nacional queremos informar que hoy a las 12 del día habrá un evento en solidaridad con los trabajadores de Zandac en Tlaxcala va a acudir una delegación de la nueva central de trabajadores y para todos los usuarios de la energía eléctrica que tienen conflictos con los recibos locos y han presentado quejas en Profeco el próximo día jueves a las 9 de la mañana habrá un mitin en las oficinas centrales de Profeco que están ahí sobre la lateral del circuito para que puedan participar y es una movilización después de ese mitin irán a la PGR y a Gobernación los usuarios demandan el borrón y cuenta nueva la tarifa social y que dejen de estar hostigando desde la PGR a los usuarios que están defendiendo el servicio público electricidad bueno y la respuesta al despertar del gallo la pregunta fue ¿a cuántos días de vacaciones tiene derecho un trabajador? si el artículo 76 señala que los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas que en ningún caso podrá ser inferior a 6 días laborables y que aumentará en 2 días laborables hasta llegar a 12 para que cada año subsecuente de servicios después del cuarto año del periodo de vacaciones aumentará en 2 días por cada 5 de servicios artículo 77 los trabajadores que presten servicios discontinuos y los temporales tendrán derecho a un periodo anual de vacaciones en proporción al número de días trabajados en el año hasta la próxima frecuencia laboral escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM de 7 a 8 de la mañana si fuera